Música Es necesario crear una economía más humana Más solidaria Capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos Música La economía solidaria es el tercer sector de la economía colombiana La cual aporta al desarrollo de los territorios Desde la gestión de las diversas formas asociativas y solidarias Que permite llevar servicios y beneficios a los colectivos asociados u organizados Para satisfacer sus necesidades y expectativas en común Música Conceptualización de economía solidaria Música Para hablar de economía solidaria es simple y sencillo Es comprender cuál es la lógica económica de la economía solidaria Y cuál es la lógica económica, digamos, de la economía capitalista Música La lógica económica de la economía solidaria son las personas El principio y fin de la economía solidaria son las personas, son los seres humanos Y la lógica económica para la economía de capital, pues es la renta, es el capital Cuando un grupo de personas o cuando las comunidades alcanzamos a comprender Esa gran diferencia, pues hacemos economía solidaria Música En el mundo se hablan de muchos conceptos para hablar de economía solidaria Hay lugares o hay, digamos, académicos que hablan de la economía colaborativa Otros hablan de la economía de la solidaridad Otros de la economía solidaria, la economía del buen vivir, el compartir Son muchos los conceptos, pero finalmente todo se concluye en qué lógica económica estamos aplicando Si en beneficio de las personas o en beneficio del capital Música La diferencia esencial entre la economía solidaria y la economía capitalista En la práctica está en la lógica o racionalidad económica Es decir, en el propósito, en la naturaleza sin ánimo de lucro En la gestión, en la filosofía y en la doctrina socioempresarial Realmente la economía solidaria en Colombia, pues, está dada por la ley 454 del 98 Que define muy bien el concepto Que lo define como un sistema social, económico, ambiental Donde todas las personas participan en ese ejercicio Y se habla, pues, de las organizaciones de economía solidaria Y también se habla de las instituciones sociales de desarrollo Pero la esencia está en eso En el por qué y el para qué se organizan los grupos de personas o los colectivos ¿Qué propósito los llama o qué propósito los junta? A uno los junta el ahorro y crédito, a otro los junta el transporte A otro la salud, la educación, los servicios Ahí es ahí donde las organizaciones definen el objeto social ¿Para qué me organizo? Sector de la economía solidaria Por un lado, encontramos las organizaciones solidarias de desarrollo Ahí están las corporaciones o asociaciones Fundaciones, grupos de voluntariado Organismos de acción comunal Quienes desarrollan el objeto social en beneficio de terceros Y por otro lado, encontramos las organizaciones de economía solidaria Que son las cooperativas y pre-cooperativas Fondos de empleados y asociaciones mutuales Se encargan de desarrollar el objetivo social en beneficio de sus propios asociados La economía se entiende como la producción, distribución y administración con reciprocidad En beneficio del ser humano Tanto individual como colectivo Partiendo de la organización social a través de la familia La economía es el reflejo de la condición del ser humano en su esencia Y la administración de los recursos que requiere para la supervivencia e integración en la comunidad A la cual pertenece y el medio que habita Las comunidades organizadas históricamente han venido proponiendo otra forma de hacer economía Como alternativa para regular las relaciones económicas entre las personas, las organizaciones y el Estado El propósito de las organizaciones solidarias son las personas La economía funciona en razón y beneficio de estas Con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas en común del colectivo asociado La economía es también un conjunto de prácticas, experiencias y formas de organización Basadas en economías colectivas Construyen procesos de desarrollo orientados al bien común Construyen procesos de desarrollo orientados al bien común Construyen procesos de desarrollo orientados al mieux Con el objetivo de satisfacer las relaciones locales Construyen procesos de desarrollo orientados a través de la familia